Planteando las propuestas para apoyar a las familias guerrerenses, el candidato al Senado de la República, Manuel Añorbe Baños, junto a la candidata a la presidencia municipal de Chilpancingo, Betty Vélez, y el candidato a diputado local por el Distrito 02, Ricardo Moreno Arcos, expresó su compromiso para que desde la Cámara de Senadores, traer los recursos necesarios para resolver el problema de abasto de agua potable para la capital y la recolección de basura. Nosotros sí tenemos unidad y vamos a ser un gran equipo para hacerle frente a los problemas que aqueja a las familias guerrerenses, enfatizó Añorbe Baños. Al recorrer las calles del barrio Tequicorral, en Chilpancingo, Manuel Añorbe en su intervención precisó, es tiempo de dar la mano y sumar esfuerzos en conjunto para el bienestar de los guerrerenses, en específico de los que carecen del vital líquido en la capital del Estado. Quiero reconocer que nosotros sí tenemos unidad, no de dientes para afuera, tenemos unidad al interior de nuestro instituto político, por eso me da gusto que podamos entender que vamos a ser un gran equipo para que Betty tenga una gran administración. Para empezar, tendrá el apoyo del amigo de los guerrerenses, ese amigo que en el 2015 fue candidato, ganó las elecciones y nosotros en el 2018 refrendemos ese triunfo electoral de Héctor Astudillo, el gobernador del Estado. Por eso, reconozco a Enricardo Moreno, un gran amigo, un gran aliado y también te pido que me saludes a Mario. Así, hay que reconocer también en Mario Moreno, un activo político que donde esté y seguramente estará trabajando. Por supuesto que desde aquí le mando un abrazo con afecto y con cariño y quiero que tú seas el conducto para ti, para él y para toda tu familia. Quiero decirles también que decía bien Betty Vélez, efectivamente, desde el Senado de la República, con Gaby Bernal, vamos a cerrar filas para traerle los recursos necesarios con Betty Alarcón también y pueda ella hacerle frente a los temas de agua potable, alumbrado público en esta importante colonia y, por supuesto, la recolección de la basura. Pero también hacerle frente a las comunidades, a pavimentaciones, a drenaje y a la atención necesaria que merecen las comunidades de Chilpancingo. Pero quiero decirles a ustedes que yo no tengo la menor duda que en esta campaña ras de tierra, en esta campaña donde estamos tocando las puertas, donde mi querido Juan cambió la circunstancia de hacer política, hoy con las redes sociales, hoy con la gente politizada, hoy con la gente de la capital que está muy informada, debemos de tocar las puertas y debemos de hacer lo que hoy sigo constatando en Chilpancingo, tocar puertas, tocar el corazón, escuchar a la gente, atender a la gente y cuando uno escucha a la gente, la gente te dice lo que necesita. Por eso, Betty Vélez, se da tiempo de dar la mano, de darle un beso, de darle un abrazo, de escuchar a la gente, a su gente, a la gente. Desde el Senado, gestionaría recursos extraordinarios para abastecer de agua a todas las colonias que la carecen. Así también, la recolección de basura en tiempo informa. Hablar bien de Chilpancingo es hablar bien de la mujer guerrerense, por ser tan chambeadora, amable y comprometida, por lo que aseguró que cuando sea senador, impulsará el programa de créditos a la palabra, para que puedan tener una fuente de ingresos a través de un negocio. Incremento del padrón de los adultos mayores, comedores comunitarios, ampliar la cobertura del seguro popular, otorgar mayor número de becas a estudiantes de todos los niveles educativos y así apoyar la economía de sus familias.